hola a todos y bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a hacer esta manualidad que como ven son los unos aretes que son súper sencillos de hacer aquí van a ver los materiales vamos a usar perlas pines dos ganchitos para hacer el arete argollitas pequeñitas y pinzas vamos a empezar aquí estoy ya terminando el primer arete y le voy a enganchar su gancho y los cierro ahora vamos a hacer el otro como pueden ver los pines que son esos palitos los he cortado en tres medidas diferentes una más grande que la otra y así hice tres ahora voy a hacer mi cierre que se hace muy sencillo lo cierro bien y ya tengo la primera parte del arete voy a hacer así con la segunda y en este caso yo utilicé perlas negras y color verde pero ustedes pueden hacerla con el color que prefieran a éste también le hice el cierre y lo mismo voy a hacer con la tercera lo importante es cerrarlo bien porque si no se nos puede salir del ganchito principal ok una vez hecho esto voy a coger mi argollita la voy a abrir y ahí voy a empezar a poner el más grande el mediano y el más pequeño y también el gancho cierro todo y ya tenemos nuestro arete listo miren en poquísimo tiempo hemos hecho un arete de lo más lindo esto es todo amigas espero que te haya gustado esta manualidad tan sencilla y como ves el arete queda precioso y si te ha gustado el vídeo espero que me regales un like y nos vemos en la próxima manualidad adiós adiós